Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo mejor van marcando mi retorno Son las mismas que alumbré con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuya es su querer Bajo el dolor, mirando las estrellas que con indiferencia volvieron Volver, volver, volver con la frente marchita Sentir que es un soplo de vida Que veinte años no es nada Que febril a mi vida de robar Con las sombras te gusta y te nombra de mí Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Tengo miedo de las noches que con las recuerdos han parmeado mi retorno Tengo miedo de las noches que con las recuerdos encadenen mi soñidad Pero el viajero que huye tarde o temprano me tiene soñar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión O sea tranquila con la luz y te lo repito, cada scratch Es una guerra y todo ese mal es un soñido Y incluso ser 같습니다, me interesa con la noche Buen de las noches que con lasคías principalmente Y de las noches que con lasышías sin control Y de las nad którempe, tratar de hacer la noche Est Sedir que no que aprender como las personas Que es un suelo de vida, que veinte años no es nada, que se milagrada delante en la sombra, te busca y te nombra. Me vi con el alma afrada, aunque no se recuerdo que hoy lloro otra vez. Las dos primeras voces del seleccionado federal del tango, primero Hernán Cucusa Castielo, recién Alicia Vignola.